¡Nadie bebe! mira la... AAAAAAAAAAAA ¿Qué? 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 Esta sos es fundamentalmente un cano ¿Claro? ¿Como? Los chistes muy huevos Hagamos una cosa, agarrémonos a combo acá A ver si se cierra el... Pero comparini ¿Cómo se te ocurre tanta led Ahora vamos camino al faf Alfado de la César Nooo Pero lo que te quería mostrar eso, que me encantó Esta puta Pero mira porfavor la gente que se cuelga Es exactamente lo mismo, es una idiotez Pero mira además la belleza del sas Son brutas, igual que en cualquier parte Pero comparini O sea, igual a la puta del sur de Chile ¿Te lo viste? Sí, sí Ella está colgando, mira que están tranquilos